Diablo, que burro Tabao El diablo Sobetea Tabao Y ya la revasilo Vamos a ver si se recuerdan eso Esos son mi gente Si te pido en la disco te tiro Si te cojo en la esquina te tiro Te tengo en la barra Te tiro Si te pido 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 Diablo, que burrelo Ro, 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 ro Dale Manicoma, Dale Manicoma Diablo, que burrelo Playero, diga, lucet, DJ Man, diga, lucet Playero, diga, lucet, DJ Man, diga, lucet Playero, diga, lucet, DJ Man, diga Playero, diga, lucet, DJ Man, diga, lucet Playero, diga, lucet 1, 2, 3, HIT 1, 2, 3, HIT 1, 2, 3, HIT